Estamos con Pablo de León, ingeniero aeroespacial argentino, trabaja en la NASA. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Hernán? Un gusto saludarte, hacía bastante tiempo. No me puedo acordar cuándo fue la última vez que hicimos uno de estos, pero por lo menos un par de años. Creo que fue durante la pandemia, durante la pandemia. Viste que ahora te preparamos antes y después de la pandemia. Y hoy te molestaba porque quería charlar un poco sobre este avance que tuvo la India llegando a la Luna y alunizando por primera vez. Y también entiendo yo que es la primera vez que se llega al polo sur de la India, ¿no? ¿Es así? Sí, por supuesto, todas las cosas tienen su contexto. Y esta misión de la India viene de la mano de una cantidad de otros eventos que tienen que ver con la exploración lunar. Porque en los últimos años ha habido un renacimiento del interés en nuestro satélite natural, en la Luna, que viene de la mano del programa Artemis o Artemisa de la NASA hace unos años. Todavía estaba Trump de presidente. Y bueno, la NASA un poco necesitaba un destino para las próximas misiones tripuladas. La Estación Espacial Internacional ya tiene 20 años en el espacio. Y de alguna manera fue el momento para anunciar el retorno tripulado a la Luna. Recordamos que los últimos viajes con astronautas a la Luna datan de la década de los 70, desde ese momento que fue de alguna manera el fin de la primera etapa de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se gana, entre comillas, el 20 de julio de 1969, cuando Estados Unidos lo pone a Neil Armstrong primero y después otros 11 astronautas que le siguieron en la Luna. Después del fin del programa Apolo, los Estados Unidos se concentraron en la órbita baja terrestre. Esto es entre 300 y 500 kilómetros de altura de la superficie terrestre. Y bueno, posiblemente el proyecto más importante dentro de esto fue la Estación Espacial Internacional. Y ya en un punto determinado, la Estación Espacial, bueno, empezó a hacerse más viejita porque el medio ambiente espacial es bastante, te perdona poco, digamos, por el medio ambiente, por la radiación, por la diferencia de temperatura, etc. Entonces la NASA dijo, bueno, ¿dónde vamos de vuelta? Vamos de vuelta a la Luna. Y acá se crea este programa Artemis, que consiste en una cantidad de naves espaciales y misiones que van a tener como objetivo el establecimiento de una base permanente en la Luna. Y la NASA dijo, bueno, ¿en qué lugar de la Luna? Y hay una zona de gran interés que es el polo sur lunar, porque no solo sondas de los Estados Unidos, sino también de otros países detectaron grandes cantidades de agua en la Luna. Entonces uno dice, bueno, o sea, no estamos hablando de un metal precioso, no hay depósitos de oro, de qué sé yo, ni siquiera de litio en la Luna, es agua. Pero si la Tierra está hecha a tercer o cuarta parte de agua, ¿para qué queremos? O sea, ¿por qué es importante que haya agua en la Luna? Y es importante porque esa agua se puede transformar, bueno, en oxígeno, se puede transformar en combustible para cohetes que vayan de la Luna a más allá. Esta, de alguna manera, te brinda la posibilidad, vendría a ser como una estación de servicio en la superficie lunar. Entonces estas misiones de Artemisa van a tener como objetivo, el año que viene, en noviembre, se va a hacer una misión tripulada, es decir, con navegación a la Luna, y posteriormente misiones de, iba a decir aterrizaje, pero en realidad es alunizaje. Entonces, no solamente los Estados Unidos están interesados en la Luna, sino también otras naciones, particularmente Rusia, con su trayectoria espacial de tantos años, inclusive anterior a los de Estados Unidos, y otras naciones que se han incorporado en los últimos años a la carrera, digamos, espacial, como ser China, como ser India, Israel también, Japón. Entonces, todas estas... Pero ellos fracasaron, ¿no? Cuando mandaron, o sea, chocaron contra la Luna. ¿Vos decís Rusia? No, digo Israel y Japón. Sí, Israel tuvo una misión fallida, Bereshet, y ahora están intentando otra. Y Rusia se estrelló justamente la semana pasada también, por un problema de cálculo en control de actitud. Y bueno, India hace unos días justamente fue exitosa, convirtiéndose en, creo que es la tercera o cuarta nación que puede poner una nave espacial en la Luna, que es bastante complejo porque la Luna, al no tener atmósfera, el sistema de frenado lo tenés que hacer totalmente propulsado. Vos en Marte, de repente, podés utilizar paracaídas que reducen la velocidad con la que vos venís desde la Tierra, y ayuda de alguna manera que el proceso sea más lento, porque de alguna forma frena esta energía con la que venís del espacio, que es una velocidad muy, muy alta, del orden de los, de repente, 40.000 kilómetros por hora y la tenés que reducir a cero. En el caso de la Luna tiene que ser propulsado. Entonces es una maniobra bastante delicada. China lo logró y ahora tiene su pequeño rover, su pequeño vehículo robótico que está explorando la Luna. Así que, digamos, es un logro bastante importante de un país que yo tuve la suerte de estar, porque el satélite argentino educativo P1SAT lo lanzamos en el 2007 desde la India. Fue un satélite que hicimos con la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, y en ese momento el más barato para lanzar era India, así que nos fuimos a la India con profesores y estudiantes y colocamos nuestro satélite en el cohete PSLV-C7 y se lanzó desde este país. Así que tuve la oportunidad de ser testigo de la tecnología espacial india, que es una cosa rarísima, porque nadie asocia naturalmente a la India como un país espacial y sin embargo lo es. Así que fue súper interesante poder estar ahí y ver las cosas que estaban haciendo. Están, de hecho, preparando su programa tripulado. Así que impresionante poder ver cómo trabajan y trabajar con los ingenieros y los científicos indios en eso. Fue toda una experiencia y no dudo que en los próximos años va a haber muchas más noticias espaciales de la India, en particular con el programa espacial tripulado. Y con, bueno, a estos países que vos mencionabas, también se suman las empresas privadas. ¿Y cómo es, porque entiendo que hay un tratado, sobre cómo, y probablemente esto tenga que volver a discutirse, cómo se van a manejar los recursos en la Luna o en Marte, tanto para las empresas como para los países? Más allá de, bueno, si podés contar un poco cómo es la legislación hasta el momento. Sí, hay, desde los años 60 se había establecido una serie de tratados internacionales, ¿no? Y el más conocido es el Outer Space Treaty, el Tratado del Espacio Exterior, que es el que decía que ninguna nación, bueno, puede tomar ciudadanía, puede tomar, perdón, soberanía de un cuerpo celeste, ya sea un asteroide o un planeta, un satélite, como podría ser la Luna. De hecho, vos viste que Neil Armstrong lo que dice, bueno, es un salto gigantesco, un salto gigantesco para la humanidad. De alguna manera, si bien los Estados Unidos ponen la bandera en la Luna, no lo hacen, digamos, reclamando soberanía, sino dicen, bueno, estamos acá, en nombre de toda la humanidad, etcétera. Y hasta ahora, de alguna manera, este tratado protegía que ningún país pudiera reclamar derechos sobre un objeto celeste. Ahora, el tema es el siguiente. En el año 2015 estaba Obama todavía acá en Estados Unidos de presidente y se establece una ley en la cual las empresas o los individuos pueden reclamar derechos, digamos, de minería en un objeto espacial. Y de alguna manera esta ley, que es una ley de los Estados Unidos, se contrapone un poquito con justamente el Tratado del Espacio Exterior. Si vos lees los acuerdos Artemisa, que son una serie de acuerdos legales que varios países, 20 y algo de países han suscrito, entre ellos, recientemente Argentina. Argentina es el más nuevo de los países que se ha sumado a los acuerdos Artemisa. Uno de los postulados de los acuerdos Artemisa es que vos vas a estar de acuerdo en que los recursos de una empresa, de cualquiera de los países que son signatarios de los acuerdos Artemisa, inclusive Estados Unidos, o posiblemente más claramente Estados Unidos, empresas basadas en estos países van a poder tomar recursos mineros, en este caso, de cualquiera de estos lugares. Y eso también incluye el agua que está presente en el polo sur lunar. Entonces, lo que no está claro es cómo vos vas a establecer derechos en esa zona, qué tan grande va a ser el área de explotación. Por ejemplo, podría Estados Unidos decir, bueno, nosotros sabemos que en el cráter Shackleton hay un trillón de galones de agua, litros, ponele, es todo nuestro. Eso todavía no se ha charlado, va a haber áreas de explotación privadas, digamos, o exclusivas, pero todavía no se ha establecido qué tan grandes pueden ser, etcétera. Todavía se está hablando. Y yo noto que todas las misiones, tanto chinas, Rusia, India y Estados Unidos, convergen en el polo sur lunar. Y eso justamente tiene como objetivo decir, bueno, acá es donde está el agua, que es un recurso muy importante en el espacio, y acá es donde lo vamos a explotar. Te preguntaba, estos que contábamos que se estrellaron sobre la luna, ya se está empezando a acumular basura en la luna, de cada una de estas misiones, las exitosas que dejaron algunas cosas, los residuos de los astronautas, y los choques que se van dando, así como toda la basura que queda dando vuelta. Bueno, vos sabés que un tema interesante de esto es que uno de los puntos del acuerdo de Artemisa es que se establecen como unas zonas de patrimonio histórico. Por ejemplo, la NASA quiere preservar las áreas donde han alunizado las misiones Apolo, donde en teoría ningún otro país podría llegar a ese lugar, no sé, pisar encima de las huellas de Neil Armstrong, ponele, cosas así. Entonces se está charlando de cuánto va a ser esas áreas donde por motivos históricos se van a preservar, digamos, eventualmente como patrimonio común de la humanidad, estos lugares donde han llegado determinadas misiones, las primeras misiones históricas, ¿no? Claro, pero todavía están esas huellas, porque... Está todo claro, al no haber clima, al no haber meteorología en la Luna, esas huellas, si no son, digamos, si nadie le camina encima de repente, o no aterriza, aluniza otro cohete cerca, eso va a permanecer por millones y millones y millones de años. Están las huellas de los astronautas, los autitos lunares que utilizaron, la primera etapa de los módulos lunares, y hasta las bolsas que tiraron los astronautas con desperdicios, inclusive, digamos, desechos humanos, orina, materia fecal, etc., están ahí en la Luna, desde ese momento. Entonces... Claro, vi que la rueda del rover de la India incluso tenía ya puesto el escudo de la India. Tiene una marca, exactamente. De un lado tiene el escudo de ISRO, que es la Agencia Espacial de la India, y del otro lado el escudo nacional, como si fuera el escudo nacional argentino, del otro lado de la rueda. Entonces, a medida que va yendo, va pasando eso. Vos sabés que es interesante, que hace unos años yo diseñé justamente un traje espacial que las botas tenían en la huella, de hecho, no lo tengo acá ahora, pero en la huella que vos ibas dejando tenía el emblema de la NASA y del laboratorio mío. Entonces, ibas dejando las huellas a medida que ibas pasando en la Luna. Así que es interesante que hagan eso, que no lo hacen como una cosa, digamos, de soberanía, sino simplemente decir, bueno, por acá pasamos nosotros, ¿no? Porque tienen un tema de prestigio nacional e internacional también súper importante, ¿no? ¿Y qué hace que un país invierta tanto en el desarrollo aeroespacial? Un país como la India, que todavía tiene otros desafíos de desarrollo, y que invierta tanto. Y bueno, y sabés que estamos, porque vos vivís en Estados Unidos, pero sabés del contexto en Argentina, discutiendo sobre la ciencia, que lleva un país a hacer estas inversiones, inversiones grandes. En realidad, este proyecto, por lo que vi, no era tan costoso comparados a otros, pero igualmente es para un país en desarrollo. Sí. Es importante. Sí, vos sabés que es interesante. Yo creo que la película Interstellar había costado 150 millones de dólares, y hacían la comparación con la sonda marciana de la India, que había costado 78, ¿no? O sea, mandaron a una espacial a Marte, sale 78 millones, y hacer una película espacial cuesta el doble. Pero bueno, son, digamos, la forma que cada país se maneja. Y yo recuerdo, hablando, ¿cómo se llamaba la primer ministro de India? Indira Gandhi. Indira Gandhi, en un punto determinado, ella tiene que tomar la decisión de comenzar el programa espacial, los fondos del programa espacial, y eso representaba la falta de ayuda del Estado a millones y millones de personas, ¿no? O sea, que ella sabía concretamente que millones y millones de personas en la India iban a sufrir, porque ella, en vez de utilizar esos montos para, bueno, justamente para comida o medicinas, lo iba a hacer para el programa espacial. Y en ese momento, no me acuerdo justo el detalle, pero ella toma la decisión de decir, no, nosotros tenemos que tener un programa espacial, sino de lo contrario, en el futuro vamos a tener que negarle ayuda económica a muchísima más gente, porque el programa espacial de la India estaba muy dirigido también a lo que era, lo que son sensores remotos, el tema de satélites que ayudan en la agricultura, y satélites que ayudan también en la mitigación de desastres naturales y todo eso, y bueno, tomó esa decisión, ¿no? En ese punto, y después eso se contó continuó como una política de Estado a través de las décadas, ¿no? Pero las razones por las cuales un Estado decide invertir en el espacio son múltiples. Uno es prestigio, y prestigio es prestigio puertas para adentro y prestigio puertas para afuera también, ¿no? En el contexto internacional, un programa que tiene un programa espacial fuerte, es visto por sus vecinos y por los no tan vecinos de una manera muy diferente a como es visto un programa, un país que no lo tenga de alguna manera, ¿no? Von Braun, el bueno, creador de la B2, pero también del Saturno 5 que llevó al hombre de la luna, decía que un país no puede no no puede no invertir en ciencia y tecnología, ¿no? Porque de alguna manera ahí es donde está el futuro y asegurarse la continuación en el concierto de países. Y hay otra cosa que es muy clara y es que este tipo de inversiones no son hechas en un principio por empresas privadas porque no pueden ser hechas por empresas privadas, ¿no? Vos cuando estás investigando en ciencia y tecnología vos no sabés a dónde estás yendo, ¿no? Decía, ¿quién era? Einstein decía que ciencia es lo que vos haces cuando no sabes lo que estás haciendo. Entonces, una empresa no puede hacer eso porque la empresa tiene que buscar el beneficio económico y sin duda, salvando las distancias, hace 500 y pico de años fue la corona española la que le dio los fondos a Cristóbal Colón para ir a buscar a las Indias y bueno, al final no encontró las Indias porque había un continente en el medio, digamos, y si bien él venía a buscar especies no se encontró con especies que básicamente son pimienta y otras cosas, sino se encontró con un continente nuevo donde había otras cosas. Después se encuentran oro, pero no venían a buscar oro. El oro y el plata la encontraron de casualidad, digamos, porque venían a buscar pimienta, básicamente, ¿no? Entonces vos fíjate, una expedición financiada por un gobierno, en este caso la corona española, que va a buscar una cosa y después ahí los privados dijeron, ah, no, un momentito, pero acá hay oro, acá hay plata, etcétera, etcétera, y bueno, se desarrolló hoy el continente americano en lo que es hoy que ensombreció en los primeros 200 años a la Europa que le había dado origen en un principio. Entonces, si yo traslado eso al tema espacial, digo, bueno, en un momento quizá la economía lunar o la economía marciana o la economía del cinturón de asteroides va a terminar digamos siendo mucho más grande y más próspera de lo que fue la economía terrestre que fue la que le dio nacimiento, ¿no? Si me tiro medio a la ciencia ficción. Entonces... Sí, sí, yo estaba pensando todos los libros de Asimov cuando cuentan bueno, cómo va haciéndose y la Tierra queda como un lugar histórico parece más que... Claro, exactamente, que yo no tengo dudas que en un punto determinado que es muy difícil precisar cuándo es lo que va a terminar pasando pero vos fíjate que todas estas cosas de alguna manera inician con las inversiones de los gobiernos. SpaceX con Elon Musk y todo eso, ah, qué maravilla, mira los cohetes que hace y nos vamos para Marte y todo eso, no existiría si no hubiera estado la NASA atrás poniendo cientos de millones de dólares, billones de dólares para el concepto de la moneda norteamericana en diferentes premios para que justamente se desarrollara la economía espacial que es lo que ha ocurrido, ¿no? O sea, siempre está atrás digamos la mano del dinero federal dándole incentivos económicos a las empresas hasta que llega un punto que ya no necesita más al gobierno. Entonces el gobierno ya se puede retirar y dice, bueno, ahora ya los dejo ustedes ya tienen qué es lo que está pasando ahora en la órbita baja terrestre. Ahora vos tenés Starlink con los satélites que van a proveer internet, vos tenés empresas como Axiom Space y otras que están haciendo pensando sus naves, no solo sus naves sino sus estaciones espaciales privadas que van a reemplazar a la estación espacial de la NASA y esa economía se va a seguir extendiendo a lo que es Cislunar posteriormente Marte y más allá. Sí, en relativamente corto tiempo porque estamos hablando de 50 años a lo mejor. Sí, desde el punto de vista histórico cuando vos lo pensás desde los miles y miles de años millones el salto es muy rápido es logarítmico. Y vos que venís siguiendo las charlas en Argentina ¿cómo podés explicar vos esta mirada que tienen algunos sobre la comparación de por ahí el CONICET con la NASA el no invertir en ciencia y tecnología por el Estado argentino más allá de que obviamente es mucho más chico que estos estados que vos mencionabas que tiene la representación de la ciencia y el aporte del Estado a través del CONICET? Bueno, mira, es complejo poder compararlo primero porque el CONICET no se puede comparar con la NASA se puede comparar con la National Science Foundation y la National Science Foundation es un organismo científico de los Estados Unidos que recibe un montón de millones de dólares del Estado Federal de los impuestos nuestros yo dejo el 30 y pico por ciento de lo que yo gano en mi sueldo en impuestos y eso en parte va a darle fondos también a la National Science Foundation la National Science Foundation se lo da a universidades se lo da a investigadores que esos hacen determinados logros científicos los cuales son muy monitoreados y yo tengo que decir que el CONICET en muchos casos algunos de los trabajos que yo he visto verdaderamente no entrarían ni por casualidad en la categoría de proyectos que reciben fondos de la National Science Foundation he visto determinados proyectos que son en su mayoría del área de las ciencias sociales que son infundables si me permitís el Spanglish no recibía fondos ni por casualidad porque son no financiables de ningún punto de vista porque verdaderamente son pavadas que en nada contribuyen a la generación de conocimiento ni al bien común entonces bueno habría que hacer la cuenta de qué porcentaje vos tenés de ese tipo de proyectos que han recibido fondos federales del gobierno argentino dentro del total que es una cuenta que yo no he hecho pero sin duda ahí hay un trabajo que hacer y separar de alguna manera la paja del trigo mejorar el proceso de selección de financiamiento mejorar sí separarlo también de lo ideológico la National Science Foundation no es un es un organismo que no de ninguna manera está emparentado digamos con los caprichos particulares de un gobierno o del otro sino sigue otro tipo de criterios estándares nosotros y yo como investigador todos los años tengo que presentar un este un informe de cuáles son los resultados de las investigaciones y después posteriormente tengo los los exámenes anuales este vos para todas estas cosas entras por concurso este y después tu tu desarrollo de alguna manera sufre también un proceso de análisis donde vos tenés reportes anuales y finalmente reportes finales de cómo se utilizó el dinero que te dieron entonces hay un proceso que por supuesto se concursa y que es bastante duro y de alguna manera te mantiene como investigador o no yo siento que eso capaz que necesitaría un mejoramiento pero el problema es a veces cuando los políticos también que pasa en todo el mundo en algunos países más en otros menos opinan de cosas que no tienen la menor idea ya la comparación de la NASA y del CONICET es muy poco muy poco afortunada ¿y qué siente un científico como vos que estudió tantos años por ejemplo cuando ve hablando en la televisión como un experto a un terraplanista o un negacionista de cambio climático que dice que es un invento de los comunistas chinos sí bueno nada pero de la misma manera hay gente que habla del monstruo un abuelito o del monstruo del lago Ness o de los duendes de la Patagonia o sea son paparruchadas no podés eso tomártelo en serio lo que pasa es que con algunos temas se toman por ahí no con los terraplanistas pero sí con temas como el cambio climático o cuestiones que sí afectan la vida y se toman decisiones políticas sobre eso sin duda yo por ejemplo recomiendo siempre como una cuestión personal recomiendo para quitar la discusión sobre Argentina cuando hablo del cambio climático le mando la página de la NASA que tiene toda una sección de climatología incluso la tiene en español y las teorías conspiranoicas incluso sobre la página de la NASA que para mí es como lo más neutro que puedo hacer una organización ambiental y tiene bien claro la evidencia cómo estamos seguros que el cambio climático está generado por los humanos y aún a eso se discute pero te lo pregunto porque después de eso se toman políticas públicas en todos los países claro bueno porque vos lo que tenés es un poco una dicotomía viste no hay examen de ingreso para entrar al congreso entonces vos te encontrás en el congreso norteamericano también pasa que tenés negacionistas de todo tipo y calibre porque hay gente que tiene un nivel de educación bajo viste y lo mismo pasa en Argentina en el congreso también viste yo hasta donde tengo entendido creo que para ser legislador en Argentina tenés que tener nada más estudios secundarios o ser mayor de edad una cosa así y entonces bueno vos estás tenés en las manos de repente la decisión de darle fondos o no a un proyecto cuando tu nivel educativo es muy bajo pero bueno eso tenés que modificar las constituciones digamos si tenés que cambiar eso entonces un poco viste es un poco complicado también y en definitiva la gente los vota entonces no son sino reflejo de los votos que recibieron entonces si no estás de alguna manera tenés que modificar el concepto democrático y decir bueno no solo pueden ser como de alguna manera los griegos que decían bueno solo pueden ser solo pueden votar los ciudadanos que bueno que sean griegos que tengan propiedad y que bueno nos estamos yendo a otro tipo de discusión y una y bueno además de todo esto que hacés sos docente entonces ¿cómo crees que y ahí voy cerrando si querés pero ¿cómo crees que se puede porque yo creo que hay que empezar esto que vos decís de la educación de los más chicos ¿no? ¿cómo podemos acercar la ciencia ¿no? los padres las organizaciones a los chicos para que se interesen en este tipo de temáticas ¿no? y puedan después decidir más con mayor libertad sobre qué quieren hacer de sus vidas y dónde qué tipo de cosas van a aportar sí yo creo que un país se levanta a través de la educación exclusivamente que no hay otro camino en realidad y yo he visto he sido testigo del proceso de declinación en particular de la educación general en Argentina porque bueno porque es mi país y de alguna manera aunque yo viva afuera lo siento a la distancia me duele a la distancia ver cómo ha habido un proceso de disminución de la educación del ciudadano medio ¿viste? y por ende también todos los todos los que están todos los que están en la ecuación ¿no? este y creo que eso no quiero ser conspiranoico también y pensar que eso fue adrede pero a veces me queda esa duda ¿no? si no fue un proceso donde de alguna manera reducir la calidad de la educación a lo largo de los años este no sirvió para que los políticos o digamos los políticos se pudieran afianzar mejor en sus en sus en sus lugares ¿no? y este y creo que eso pasa posiblemente no solo en Argentina sino en otros países también pero yo lo he notado en Argentina porque es mi porque es mi país y porque yo de alguna manera voy una vez por año y noto ese escalón digamos descendente este en la educación de mucha gente y la verdad que eso me me preocupa porque la única manera que lo puedes contrarrestar es con más educación y esa educación no va a venir de una empresa privada no va a venir de una universidad privada salvo quizá en algunos casos este porque vos tenés que educar a la mayoría de la población la única manera y te pongo el ejemplo norteamericano mira no hay país más capitalista que los Estados Unidos de repente y sin embargo acá la educación primaria y secundaria es pública y garantizada y mi hija que tiene 13 años está en la escuela es pública y tiene ayer justamente fuimos a la escuela porque empiezan las clases mañana acá y ver esas bibliotecas que tiene la biblioteca de la escuela ver las aulas ver el material todos los chicos tienen les dan una computadora y todo eso está pagado de vuelta con mis impuestos que en el momento que los pago capaz que digo pucha como van para esto también van para un misil que va para otro lado yo no tengo no tengo forma de poder dirigir a donde para donde tiene que ir pero realmente vos decís esto está bien bien pago porque son escuelas buenas los profesores los maestros son buenos están comprometidos con enseñarle a los chicos y el hecho de que vos contribuyas con eso a través de tus impuestos es súper importante así que bueno Muchísimas gracias siempre un placer hablar con vos y aprendemos un montón bueno gracias Hernán un abrazo gracias